El día en que se cumplieron 129 años del reinicio de las luchas de independencia este 24 de febrero fue escogido para que los cuadros y sus reservas firmaran su compromiso con la patria como ejemplo de continuidad de los principios que han regido el actuar de los cubanos. En el salón de protocolo de la plaza Celia Sánchez Manduley firmaron el código de ética el primer secretario del partido en este municipio, Reynier Beltrán Sánchez y los integrantes del buró junto a los directivos de las organizaciones políticas y de masas y otras entidades. La convocatoria está hecha sin olvidar que el código de ética no es un instrumento para firmar en actos formales sino se debe usar como un instrumento por los colectivos, trabajadores y los cuadros para exigir su cumplimiento y aprovecharlo. Un acto similar realizaron en la propia plaza de la revolución Celia Sánchez los directivos de Pesca Gran que con su firma este 24 de febrero ratificaron su compromiso con la patria en un día marcado por la unidad, las convicciones y la continuidad histórica. En el Parque Central de Manzanillo Carlos Manuel de Céspedes y en el Museo de las Luchas Obreras, así como en la de Majagua sitios emblemáticos de esta ciudad otro grupo de dirigentes efectuaron la firma del documento que fija 15 valores esenciales para el actuar de los cuadros en cada organización. La firma del código de ética implica adoptar un comportamiento responsable y respetuoso hacia los demás y el compromiso, como dijo el líder de la revolución cubana Raúl Castro a meditar cada día sobre qué más puede hacerse para justificar la confianza y el ejemplar respaldo de nuestros compatriotas. Reynier Oliveira y Cruz Ferrer Sánchez Sistema Informativo de la Televisión en Granma La Televisión en Granma